El cabello más sutil que tienes en tu tristada y de hacer unos cadenas la palabra del Dios mirado. La palabra del Dios mirado cuando fueras a te ver que tienes en tu tristada y que tienes en tu tristada y que tienes en tu tristada y que tienes en tu tristada como dos ventanas que miran al mar tierra dos rugidos negrito a sus ojos y que tienes en tu tristada y que tienes en tu tristada ¡Gracias! ¡Gracias!